Hola a todos, soy DonPJC y esto es... esto es Dark Souls y bueno, vemos el estado del equipo, ya lo habéis visto, ¿no? Le podéis pausar y bueno, el equipo, el equipo también lo podéis pausar, ¿vale? Yo lo enseño aquí rápidamente Y bueno, los anillos pues nada, normales, ¿vale? Un poco vamos a entrar más en detalle, así que... ¡Vámonos a la carga! Vale, a ver, a ver, a ver si nadie me da ahora mismo, ¿eh? Que también estaría bastante interesante Y bueno, de momento nada, ¿no? Los perritos estos... Bueno, son lobos, ¿no? Pero va Estamos aquí en el reto Bazinga, Power Bazinga, mejor dicho, me llamo RetoPower1, creo que es mi nombre de jugador Bueno, después lo enseño, si acaso cuando termine el vídeo lo pongo después editado Y bueno, de ese no me acordaba Hace tiempo que no juego, ¿vale? Jugué hace tiempo y tal Me costaron, los notas de estos me costaron bastante, pero por mala suerte y demás Y porque me enfrenté a ellos en un nivel pésimo Pero bueno, creo que me voy a enfrentar con cositas de menos Porque es que, a ver, vale, así creo que ya... Y además, mira, el escudo tampoco Bueno, 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 cuidado porque eso es verdad Te siguen, ¿no? Y suben la escalera y te pueden matar Así que, a la carga Vale, no me persiguen Y... Vale, esquivamos fácil, ¿vale? Todo muy fácil Así que, bueno, un poco de tensión ¿Vale? Bueno, chaval, y me da Y me da, tío Es que aquí hay... Vale Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer mientras me curo, hablo ¿Vale? Lo que hay que hacer mientras tanto Y me voy a curar otra vez Porque soy así de chulo Con lo que tarda en nota Es intentar hacer que se caiga Y aquí le podemos dar... Vale, aquí creo que le vamos a poder dar dos veces Vale, una tercera No sé si hubiese podido Pero bueno Vale Perfecto Ah, pues no se ha caído Lo que tenemos que hacer es Ponernos siempre Ahí está En la cornisa, ¿vale? Para que se caiga El pobre parece que se quiere caer queriendo Cuidado aquí, ¿vale? El que está despejado Normalmente Ataca en esa zona Y... Vale Y te caes Muy bien, muy bien De momento muy fácil, ¿vale? Es bastante fácil No sé si lo haré con escudo Sí, hombre Lo haré con escudo, ¿no? Vale, perfecto Y aprovechamos otra más Muy bien Venga, venga Vale Y perfecto Lo ves Y es que está mamonado Está mamonado Es que está Amamonado Bueno Vale, perfecto 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 Y muerto Muy bien Vale, ahora hay que aprovechar rápidamente Ahí está A ver si lo pilla Ahora Rápidamente Atacar a nuestro amigo Alesia 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 Y bueno, yo me voy Creo que le podría haber dado otro No sé yo Sí, creo que le podría haber dado otro Y bueno Mientras están saltando Haz tú ya la magia Porque mientras que tú cargas la magia Y demás Venga, salud Lo ves Y me das Y me das Y me das, chaval Y me das Es que flipo Ahora hay que tener cuidado Porque van a venir Van a venir los dos saltando Vale Aquí me voy a tirar Muy bien Y vamos a curarnos Rápidamente Perfecto Aunque han bajado muy rápido El otro no sé dónde está Y no me gusta Que Que no vea al otro Vale, está ahí Vale Aquí hay que ser inteligente Como soy hechicero Tengo la inteligencia bastante subidita Y bueno Le acabo de dar a A RISE O RISE O como se llame Así que bueno Eso es malo Vale Eso es malo Y ahora mismo Vale No llega Perfecto No llega Vale Bueno tío Bueno tío Bueno tío Vale Aquí Cuidado con curaros Muy bien chaval Madre mía El círculo no me funciona Perfecto Perfecto Bueno Vamos a esperar La oportunidad De Este escudo Es la clave Vale Es la clave Este os lo podéis comprar En majula En majula patata Eh Hakuna patata Eh Que estoy diciendo Vale No llega Vale Perfecto Y damos Vale Ese no es Hay que darle al otro Cambia Bueno chaval Y ahora el escudito El escudito Eh Os recomiendo Que os fijéis Solamente en uno Ya que os será más fácil Luchar O sea Es que uno No tiene complicación Dos Prácticamente tampoco Bueno Creo que De todas formas No me daba por el techo ¿No? Que no lo sé Vale Tranquilidad Seguimos Bueno 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 Le hemos dado al otro Sin querer Aunque Bueno El otro se estaba cubriendo Y no me gusta Tengo el de la derecha Vale 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 Mierda Me cago en todo Bueno Es hora de utilizar la espada Aunque Como ya he dicho Tengo aquí unas cositas Pensadas Que no sé si la voy a utilizar Y bueno Vale Me ha llegado a dar Pero Muy bien chaval Quería tirarle la bomba Y no la he tirado Le he dado Ah ARB o como se llama el botón Bueno Cuidado Vale Y ahora Amigo mío Dos veces no me voy a equivocar O sí Pero bueno Pero vale El otro porque no se me fija Vale Vale Ahí está el otro Bien Aquí creo que Vale Me da tiempo Perfecto Bueno Hemos quitado poquito Pero claro Hemos quitado poco Pero vale Cuidado Cuidado aquí Vale Tened cuidado con el de eso Porque creo que mata De un toque Y si no mata De un toque Creo que te quita La defensa entera Chaval Ha pillado Ha pillado Ha pillado Ray Mierda Buah chaval He pillado yo ahora He pillado yo ahora Pero bueno Tranquilidad Aquí es el momento De me curo No me curo Pues menos más Que no me he curado Vale Vale Tened cuidado Con los escuditos Porque son unos cabrones Sobre todo Los tres Para no dejarme A ninguno fuera Aunque El yaín El yaín Pilla Vale El yaín Bueno 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 Campi Bueno chaval Si señor Si señor Vais a pillar Todos Como soy hechicero Y tengo la inteligencia Bastante subidita Soy listo Y ataco a distancia Con bombas incendiaria Creo que lo suyo sería La bomba De hechicera Bueno La azul Que tengo Pero es que prefiero No cambiar Buah chaval Prefiero no cambiar Prefiero Aquí 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 Voy a tirar otra Muy bien Muy bien La columna está Para molestarme No no Tranquilos Que la La columna No verá Muy bien Si es que soy tonto Si es que soy tonto Vale Tranquilidad Tranquilidad Concentración Bueno bueno Chaval Estaba a punto de curarme No sé por qué Pero estaba ahí Tenemos que hacer Que los dos ataquen Para Que no me ataquen Después Porque si uno No me ataca El otro No me ataca Y ya me curo Pues el otro Que no me ha atacado Me va a atacar Esto la verdad Es que está siendo Complicadito Sobre todo Ver a ver A ver Vale Este ataque Es bastante fácil Vale Vale Cuidado 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 Perfecto Madre mía Ahora mismo Tengo una tensión Creo que podría ganar Sin escudo Pero es que ahora mismo Creo que no me voy a atrever Ya que bueno La primera está bastante bien ¿No? Digo yo Digo yo Bueno Vale Lo ve Estos son los nervios Quedan ya A raíz O sea el de la derecha Ahora mismo Está mal Vale Vale Aquí le podemos golpear Vale Siempre intenta Controlar al otro ¿Vale? Porque Bueno 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 No llega Perfecto Vale 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 Muy bien Muy bien Tened cuidado Cuando me hace Bueno Es que no No sé Explicarme Uno muerto Perfecto Y me queda el otro Que el otro va a pillar rápidamente Cuidado con esto Vale Porque es el ataque Que Me molesta mucho Así que bueno Si no habéis visto el canal De Power Vazinga Que la verdad Está bastante bien Sobre todo Respecto al Dark Souls 2 Al menos El 1 También está bastante bien Tiene varios vídeos Muy buena calidad Buen comentario Y muy agradable No estoy haciéndole la pelota No En serio Pero Creo que está bastante bien Lo dejaré En 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 la descripción ¿Vale? Su canal Y bueno Me ha ayudado Porque he visto el vídeo Y más o menos Me ha dado Me ha dado Alguna ayuda Por cierto Estoy jugando Sin Sin online ¿Vale? Porque Claro Estoy jugando aquí En la equipo Pirata Y bueno Se me ve el pequetillo Y bueno Simplemente eso Que estoy jugando Este es un juego pirata Ahora me acabo de comprar El original Me lo compro ya Para la Play 3 Y bueno La equipo la utilizo Como Como cobaya Para ver si un juego Me gusta o no Cuando veo que un juego Me gusta Pues me lo compro Para la Play 3 Lógicamente Así que nada Espero que os haya gustado Y bueno Os he podido enseñar esto Otra vez Pero es que Ya no queda más Nada que decir Creo Así que El alma Lo tengo aquí Y bueno Tengo unos cuantos más Como veis Tengo 38.000 Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós Boom ¡Suscríbete!